Y seguimos en Futuro Sustentable, estamos con José Zabalía Lago, gerente general de Bimbo Argentina, porque hay una presentación de una carrera muy importante, social diría yo. Buenos días José, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Un placer estar acá, un placer estar en tu programa. Y la verdad que sí, estamos muy contentos, estamos lanzando nuestro evento de la Bimbo Global Race. Es una carrera, como bien decís, una carrera con causa, es una carrera que nosotros corremos en 30 países y por cada inscrito donamos 20 rebanadas de pan a los bancos de alimentos, tanto de Buenos Aires como de Córdoba, por ahora. ¿20 rebanadas qué significa? 20 rebanadas es como un pan de molde, es un paquete de pan de molde, para que la gente sepa. Y la verdad que es una carrera muy linda porque además de venir a compartir un buen momento de correr, podemos correr 3 kilómetros, 5 kilómetros, 10 kilómetros o una carrera para pequeños, que le llamamos kits de 800 metros, es un día para compartir en familia. Pero al mismo tiempo, para este fin benéfico que tenemos en el mundo, nuestro propósito en Grupo Bimbo es alimentar un mundo mejor. Y esto es parte de nuestras actividades de alimentar ese mundo mejor, dando esta donación al Banco de Alimentos de todo el mundo. Esta es la novena edición de esta carrera y llevamos casi 24 millones de rebanadas de pan donadas en los bancos de alimentos de todo el mundo. Así que en una realidad compleja, esto es un granito de harina más para aportar a la comunidad donde participamos. Así que yo los invito, a todos tus oyentes, te invito a ti, te invito a toda tu familia para que estén con nosotros, nos acompañen ese día. Pueden entrar en bimboglobalrace.com, ahí se pueden anotar. Y bueno, con su anotación, ya con inscribirse, con solo inscribirse, nosotros donamos esas 20 rebanadas de pan. Es decir que esta carrera con causa, esta carrera con socios, porque el Banco de Alimentos es un socio en esta carrera, es una carrera que hay que disfrutarla. Es para compartirla en familia, con los amigos. Esa es que creo que también es un mensaje, ¿no? Es un mensaje definitivamente para nosotros en Bimbo. Definitivamente este es un lugar donde compartimos en familia y es para venir a disfrutar con la familia. No hace falta ser un profesional del running para venir a correr esta carrera. Así que sí, definitivamente es así. José, vos decías justamente que es la novena edición. ¿Esto ya está en el espíritu de la familia Bimbo? Definitivamente. Esto para nosotros es uno de los ejes que trabajamos en nuestro programa de voluntariado. Y esto ya está marcado en nuestra agenda global. Todos los años tenemos estas carreras. Se van sumando plazas y se van sumando países a esta carrera. Nosotros hoy la corremos en 30 países de los 34 que participa Grupo Bimbo a nivel global. Así que definitivamente es una carrera que todo va por más. ¿Cuándo es la fecha? Es el 8 de septiembre a la mañana aquí en Palermo. Así que los invito a todos a estar. Se cambia la sede. Vicente López era la sede de la Argentina y hoy pasan a acompañar a la gestión en la Ciudad de Buenos Aires. Correcto, sí. Pasamos de Vicente López. Nos quedó, afortunadamente, nos quedó corto. Queda chico, ¿no? Porque nos quedó chico. Y bueno, nos vamos a la ciudad. Pero bueno, independientemente de eso, porque bueno, tenemos año a año, la idea es superarnos en inscritos, que haya más gente que corra y que venga a compartir en familia con nosotros. ¿Cuántos inscritos esperan o cuál es el objetivo de Bimbo en esto? Nos gustaría tener cerca de 7.000 inscritos. Yo creo que podemos ir por mucho más, pero esa es nuestra meta para ir a conseguir este año en la Ciudad de Buenos Aires. Cortito para cerrar. Además de la carrera, Bimbo es una empresa muy responsable en materia de sustentabilidad. ¿Es la única empresa que se nutre de energías renovables? Correcto. Somos la empresa que el 100% de nuestra energía es a través de energías renovables. Somos la primera empresa en el país que tiene este índice. Y la verdad es que para nosotros la sustentabilidad es parte de lo que hacemos. De lo que hacemos todos los días en nuestras fábricas, de lo que hacemos todos los días en nuestros productos, en la calidad de nuestros productos. Y por eso es que trabajamos muy fuertemente en nuestras fórmulas para hacerlo mejor. José, para cerrar nuevamente, ¿8 de septiembre es la cita? 8 de septiembre. ¿Esperás 7.000 personas? Sí. ¿7.000 panes chicos? ¿7.000? No, 7.000 panes chicos para donar a todo el Banco de Alimentos. Ojalá que así sea. Pasame nuevamente la dirección. BimboGlobalRace.com Gracias José, un gusto. Un abrazo.